On, alta costura en la venta de traques para estar elegante y bien presentado en la autopista suroriental con 65 esquina, presenta la previa de lo que será la pelea hoy Peso Welter en Las Vegas entre el estadounidense y el filipino Manny Pacquiano. Después de seis años de espera, esta noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas se realizará la denominada pelea del siglo entre los pujiles Mayweather de Estados Unidos y Manny Pacquiao de Filipinas. En un duelo por el honor de ostentar el título del mejor boxeador del mundo, libra a libra, que es representado en un cinturón que tiene 3.000 esmeraldas. El pesaje respectivo a la pelea se realizó la noche de este viernes ante 10.000 espectadores que fueron testigos de que ambos boxeadores cumplían con las libras reglamentarias. Pacquiao de 36 años fue el primero en subir a la báscula del Grand Garden Arena para marcar 145 libras. Después lo hizo Mayweather de 38 años y mayor estatura, deteniendo el fiel de la balanza en 146 libras. Mayweather expondrá sus cinturones del peso Walter de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo y Pacquiao de la misma categoría expondrá el de la Organización Mundial de Boxeo. Este enfrentamiento tendrá la bolsa más grande de la historia. Todo lo que moverá la pelea se estima que alcance unos mil millones de dólares, con lo que superará incluso al Super Bowl. En la sola taquilla se recaudarán 74 millones de dólares.